Con un total de 16 equipos de fútbol del municipio de Jardín y 4 del municipio de Andes, se llevó a cabo la cuarta copa Interbarrios Fútbol Sala, encuentros en los cuales el municipio de Andes salió victorioso con deportistas de la Universidad de Antioquia y el equipo Zamora una final 2-1, obteniendo la copa a los estudiantes del alma mater. El coliseo cubierto del café fue la sede de la cuarta copa Interbarrios Fútbol Sala, en este participaron un total de 20 equipos, de ellos 16 del área urbana y rural de Jardín y 4 invitados del municipio de Andes. El triunfo final obtuvo el municipio de Andes con los equipos Zamora y Universidad de Antioquia, un partido 2-1, victoria para el alma mater. Un torneo muy disputado, muy buen nivel que hay en Jardín, el otro equipo de la final también de Andes con varios jugadores de selección, muy buen partido. Semanalmente en la universidad, nosotros trabajamos para jugar ahí en el Fútbol Sala y también convivimos con una vida de estudiantes, lo cual se nos lleva mucho tiempo. Muy contentos por salir campeones y seguramente seguiremos por acá en próximas ediciones de los torneos. Para nosotros fue un orgullo venir a participar acá, ya gracias a Dios, digamos a la tenacidad y a la disciplina de cada uno de los muchachos, pudimos estar acá en Jardín, en el coliseo. Nuestro equipo, pues como hoy se sabe, ocupó el segundo puesto. Estuvimos jugando la final con el equipo de la Universidad de Andes, contentos por el premio. De todas maneras, lo importante acá es competir, lo importante es hacer el deporte. El desarrollo de estas justas deportivas cuenta con patrocinadores que buscan el fomento de estos espacios, como concejales y algunos sectores comerciales, lo que ha permitido que durante todo el año se vinculen a los torneos en el área urbana y rural del municipio. El campeón se llevó un trofeo conmemorativo, se llevó la Copa Libertadores que se le pega el sello del campeón cada año, un millón cien en efectivo, una ancheta y un uniforme completo. El subcampeón se llevó seiscientos mil en efectivo y una ancheta. Jardín contó con una buena representación en esta copa, mostrando su desempeño hasta semifinales con los equipos Medenal y Carne en Rollo, obteniendo la valla menos vencida por Jonathan Saldarriaga, al igual que el mejor goleador por Jorge Calderón. Participación que motiva a los deportistas en continuar disfrutando estos encuentros, Jardín se prepara para empresariales y torneos veredales. En el coliseo vamos a organizar próximamente un empresarial de fútbol de salón. En este momento también se realiza fines de semana, sábados y domingos, el tercer torneo veredal de fútbol sala, que en este momento está en su fase de octavos de final. Solo veredal. Según los deportistas, las múltiples responsabilidades no pueden afectar las posibilidades de integrarse y hacer deporte, por ello la invitación a la juventud es aprovechar el apoyo que apasionados al fútbol le dan a estos espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!